Mi interés por la política es un hogar también muy politizado. Mi padre era un periodista esencialmente político. Mi casa era una casa visitada constantemente por políticos, entre ellos Fidel Castro, que era... Yo no tenía la menor idea de quién era aquel hombre grande, que fumaba mucho y que pedía café constantemente. Fidel Castro fue alguna vez con su mujer y con su hijo recién nacido, se lo recuerdo vagamente, a finales de los años 40, a principios de los años 50. Él era parte de una organización que dirigía un tío mío, o un primo hermano de mi padre, yo no sé exactamente cómo es ese pariente, un primo hermano de mi padre que se llamaba José de Jesús Ginjauma Montaner. La organización se llamaba UIR, Unión Insurreccional Revolucionaria, y era un grupo de locos anarcoides que...